Hola queridos amigos, hoy quiero hablaros sobre algunos de los beneficios del agua de mar, unas pequeñas pinceladas, tanto si la ingerimos, si la bebemos, como si nos sumergimos en ella. Los primeros estudios que se hicieron sobre el agua de mar se remontan a más de 120 años. En 1889 el médico italiano Vicencio de Giaxa ya puso de manifiesto los poderes antimicrobianos del agua de mar y fue en 1972 algunos investigadores estadounidenses los que demostraron que en torno al 20-25% de las diatomeas, es decir, de las algas unicelulares, generaban sustancias químicas antimicrobianas. A esto hay que añadirle las bacterias que viven, algunas bacterias que viven inmersas en el agua de mar y sustancias químicas que produce el fitoplacto. También decir que la actividad antimicrobiana del agua de mar viene determinada por la sinergia que hay entre los más de 74 elementos que encontramos en el agua de mar. Estoy hablando de minerales, oligoelementos y elementos traza, que son muy similares curiosamente a nuestra composición del plasma sanguíneo. A esto también tenemos que añadir la estructuración del agua de mar que se produce en los vórtices marinos que le dan todavía una capacidad inmunomoduladora todavía mayor y la potenciación que producen los rayos solares cuando entran en contacto con el agua de mar. Es por esto por lo que muchos de nuestros pacientes nos comentan que cuando vienen a la playa y se bañan y llevan unos días aquí en la costa, le mejora el acné, le mejoran los eczema, le mejora la psoriasis o cualquier problema de piel. Así que te animo mil veces, una y mil veces, a que acudas a la playa porque aparte del agua de mar, la luz solar, el caminar descalzo sobre la playa, te vas a ver sumergido en una verdadera zambullida antimicrobiana y de salud. Bueno, pues nada, nos vemos pronto en otro vídeo.